Bienvenidos a la asignatura Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura 1, perteneciente al grado en Educación Infantil Semipresencial. Mi nombre es Cristina Herranz y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Esta asignatura es de carácter obligatorio, consta de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta materia se pretende ofrecer una visión general de la misma, así como sus aspectos más destacados, con el fin de facilitaros su presentación. No obstante, es muy recomendable que no dejéis de ver la guía docente junto con la guía de estudio, que es donde se especifican todos los detalles de la asignatura. El lenguaje es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo global del niño. Este le ayuda a crear, entre otras cosas, su personalidad. Los docentes en Educación Infantil necesitan conocer su estructura, funcionamiento, así como las estrategias didácticas para poder afrontar con éxito la enseñanza de la lectoescritura y favorecer su aprendizaje y desarrollo. El niño en la etapa de Educación Infantil debe adquirir y aprender correctamente todo lo concerniente a la lengua, por lo que nos vamos a centrar en tres aspectos fundamentales. El primero será conocer la lengua y los entornos de comunicación en los que el niño estará inmerso, para poder comprender y estimular adecuadamente su aprendizaje. El segundo, conocer las distintas teorías sobre la evolución de la adquisición de la lengua del niño y poder identificar así los momentos claves de su desarrollo. En tercer lugar, conocer la metodología de enseñanza de la lengua de los niños en edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. La materia estará dividida en dos bloques de contenido. El primero, lengua, lenguaje y comunicación, va a estar dividido en tres unidades. La primera unidad, la comunicación, la segunda, el sistema de la lengua y la tercera, el lenguaje. El segundo bloque de contenido, la adquisición y desarrollo del lenguaje, consta de cuatro unidades. La unidad 4, la enseñanza de la lengua. La unidad 5, la adquisición del lenguaje. La unidad 6, etapas en la evolución de la lengua oral entre los 0 y los 6 años y por último la unidad 7, con los trastornos en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Con todas estas unidades conseguimos obtener una visión global del desarrollo lingüístico en la etapa infantil. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar, se constará con el material escrito de cada uno de los temas. Tras la finalización de la unidad, podréis realizar actividades voluntarias de evaluación, que os ayudará a saber el nivel de comprensión del tema. A lo largo de cada una de las unidades, podréis participar en los foros donde podrán surgir preguntas, debates y comentarios. Os animo a que utilicéis los foros para preguntar también vuestras dudas. Finalmente, a lo largo del curso habrá distintos momentos en los que realizaremos tutorías mediante chats y videoconferencias. La evaluación de la asignatura será mediante un examen presencial que se realizará el día establecido por la universidad. El porcentaje correspondiente al examen será del 60% de la calificación final y obtener al menos un 5 sobre 10 será necesario para poder superar la materia. Por otro lado, también se tendrá que realizar un trabajo grupal correspondiente a un 40%. Para más detalles sobre la asignatura podéis consultar la guía docente o la guía de estudio. No obstante, si tenéis cualquier duda o cuestión, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del aula virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en la asignatura.